La hemos raptado desde París para que viniera a ser esta noche tan especial y le hemos pedido de favor que se nos quede al programa de mañana en la movida. Ella aceptó y es un gran honor recibirla esta noche y agradecerle de verdad esta presencia y estas canciones maravillosas porque la doña, sí, otro dice, otro, otro. Claro, pero tenemos un pequeño regalo esta noche. Un pequeño regalo, bueno, es un regalo muy típico, muy mexicano para que lo lleve. Pues es lo que hacen los artesanos mexicanos, es un alajero y por supuesto son artesanías mexicanas con mucho valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la dejamos. Susana Rinaldi está en el programa y está en el programa también mañana para la doña, para el licenciado Jacobo Saludovsky. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí va otro, María. Gracias. Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños prometieron a sus ancianos, sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Una barra, trato, siente fina, que la falta de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Un pequeño regalo de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que no engañó. Si no tuviera el corazón conmigo, el corazón. Conmigo, el corazón es un 최eno. Si yo pudiera, como aquel, ir a querer sin merecer, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su marido los cerrará con mi besa. Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron en mí. Si yo tuviera el corazón, el corazón que pedí. Y olvidar aquel de ayer, donde el corazón que hoy pudiera caer, me abrazaría a tu ilusión, para llorar, tu amor. Pero Dios te puso en mi camino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel, que sorprendida la tortura de llorar, su propia muerte. Quiero, cómo se habría salvado, mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su pena. Uno está tan solo en su dolor. Quiero un frío cruel que explarte el odio, punto muerto de las almas, tu más reina de mi amor. Maldijo para siempre y me robó con la ilusión. Si yo tuviera, si yo tuviera el corazón, el corazón que pedí. Si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera, si yo tuviera, me abrazaría a tu ilusión, para llorar, tu amor. ¡Gracias! 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 Me voy a dar un beso, tesoro mía. Mujer de primera, qué maravilla. Hermosa. Me da tanto gusto. Hermosa. Me gustan tanto los tangos. Hermosa mía. Susana. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Quiero decir una cosa maravillosa. Por favor. Esta señora una vez la encontré en París, de pura casualidad. Por favor. Siéntese usted, Renata, por favor. Por favor, y le dije. Señora, cada vez que he estado en México, cada vez que he estado en Nueva York, en París, la he buscado, la he hecho invitar. Usted no está nunca, no aparece nunca. Perdóneme, no sé si usted sabe quién soy yo. Yo soy el Bruno Rinaldi. ¿El Bruno Rinaldi? Y el Bruno, y me mira con esos ojos que Dios le ha dado, penetrantes, me mira y me dice, ¿qué es usted de la cantante? Y le dije, soy yo la cantante. Dijo cosas demasiado halagüeñas que no voy a repetir. Y de pronto me dice, de pronto me agarra la mano y me dice, Madame Rinaldi, bonne chance. Ah, pues esa suerte me ha continuado hasta hoy, muy bien. Es usted como es, pero también es el tango. Así es. Así. Usted por lo que es, por como lo canta, por como lo interpreta, pero también por ella, ¿verdad? Es cierto, Susana Rinaldi. Y el tango. Y el tango, que es una maravilla. ¿Por qué no se anima usted a no me canta algo? No, después de usted jamás. ¿Pero cómo? Ah, no, es una falta de respeto. No, por favor, no. No, ¿sabes qué? Es una falta de respeto. Cualquiera cosa, pero no un tango delante de usted. Delante de otro sí, pero no de usted. Susana, ha dicho una cosa muy bella nuestra doña, como le digo yo.